Es momento de viajar seguro y redescubrir la ciudad mística del Caribe colombiano. Es momento de que la brisa y el mar abracen tu piel. Haz que cada día sea como un viernes, porque es momento de que te descubras a ti mismo. Sí, este es el momento. Ven a vivir con muchas ganas. Viaja, abre tu mente y deslúmbrate, porque el paraíso lo tienes al salir de casa. Es momento de que tu corazón bombee nuevas emociones y también nuevos sentimientos. Es momento de seguir nuevos caminos, de observar y contemplar intensamente. Es momento de que tus sentidos al fin despierten. Deja que tu espíritu vuele hasta encontrarse en ciudad perdida, porque es momento de conectar con tierras ancestrales e impregnarte de una gran cultura. Es momento de llegar más allá, de caminar a ese lugar que tanto dudaste en alcanzar, pero que una vez más tienes la oportunidad de volver a él. Es momento de escuchar, de respirar, de ver. Siente el esplendor de esta ciudad y contágiate de la alegría, del baile y sus colores tan radiantes. Donde ese hermoso azul tan perfecto y tan bien cuidado, deslumbre tus ojos y te sorprenda de la gran vida que lleva adentro. Este es el momento de conocer la ciudad mística del Caribe colombiano. Viaja seguro con Visit Santa Marta.